buenas muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi celular android muchachos para que sepan que nosotros los usuarios de android hemos sufrido un un error ok un error básicamente con aplicaciones como chrome como gmail como outlook y todo lo que tenga que ver con aplicaciones como hay de clash of clans la royal y todo ese tipo de cosas ok actualmente ya el sistema debería estar normal muchos dicen que tienen que resetear el teléfono de fábrica no lo hagan muchachos muchos dicen que tienen que desinstalar la aplicación no lo hagan muchachos que es lo que tenemos que hacer tenemos que ir a la tienda buscamos web view del sistema android y si lo tenemos para actualizar aquí ahorita no me sale pero aquí ahora sí me está saliendo si me sale para actualizar tengo que actualizarlo también chrome muchachos google chrome si me sale chrome por acá yo lo tenía ahora como para para actualizar entonces también lo actualizó porque resulta que el sistema o la corporación android había hecho una actualización y en esa actualización muchachos el web view venía defectuoso entonces ellos pusieron un parche el parche tiene que decir 22 22 muchachos 22 de este mes del 03 ok entonces no no desinstalemos la aplicación no reiniciamos el teléfono recomendaciones no sé cómo será en sus teléfonos pero en el mío es únicamente información de la aplicación nos vamos buscamos almacenamiento y acá podemos eliminar el caché todo lo demás ok con sólo eso ya el juego debería eliminar los caché eliminamos datos le decimos que sí y ya el juego debería abrir con toda normalidad ahorita pues tengo un poquitito alto acá vamos a bajarlo y lo tengo en el flote lo tengo sin adaptación a la pantalla ok pero básicamente debería estar conectado ok yo acá le voy a decir que sí que sí que sí y todo lo demás eso siempre nos va a aparecer ok si el juego nos está dando problemas no sólo este también las aplicaciones de android nos están dando eso busquemos cómo actualizar chrome cómo actualizar chrome cómo actualizar este cómo actualizar este web view y básicamente con sólo eso ya el juego y las demás aplicaciones deberían de ir o correr normalmente muchachos deberían de ir o correr normalmente básicamente ese es el vídeo de verdad espero que esta información les sirva les ayude muchísimo para que puedan este jugar un poquitito al hype de y así como los oraciones yo en este caso ok también muchachos les insto a todos para que enviamos camionetas ok enviamos camionetas que a todos nos sirve un poquitito de de diamantes la verdad es que tengo 38 y a no ser que me regalen no voy a tener más diamantes a no ser que compre o cuesta con cuesta que haga un evento para obtener diamantes por lo cual muchachos les pido que hagamos este evento también recordemos el código tony llega muchachos para cualquier tipo de compras así nos apoyan a nosotros el canal y bueno retomemos el tema si nuestras aplicaciones android nos están fallando muchachos vayamos a la tienda play store si no nos abre play store mantengamos la presionada o busquemos en aplicaciones y e información y ahí le vamos a dar en almacenamiento le eliminamos el caché y básicamente así debería ingresar la aplicación de lo que es play store ok después vamos buscamos web view del sistema le damos actualizar luego también chrome actualizar y eso es todo ya nuestras aplicaciones deberían de funcionar correctamente básicamente este es el vídeo de verdad espero que les haya gustado tantísimo como a mí muchachos y si les ha gustado de ningún like y si les ha gustado muchísimo compártan con sus compañeros de granja familiares y amigos y muchachos nos veríamos en el próximo vídeo hasta luego